El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó esta mañana a Bogotá, donde participó en la reunión del Grupo de Lima. En un régimen como el que llevan adelante en Venezuela. Y por eso lo importante de esta reunión. El régimen de quien hoy surpa funciones en Miraflores debe saber que el Sábado fue un intento de ayudar, de salvar vidas en Venezuela. Y que la presión, ese cerco diplomático que hacía referencia nuestro hermano el presidente Duque, apenas empieza. Que la presión por reconstruir la democracia, la libertad, apenas empieza por parte de una región determinada, dispuesta a poner de su fuerza para recuperar valores fundamentales. Entonces, no es un dilema entre democracia o dictadura. Es la democracia la que debe prevalecer. Han querido hacer ver que es un dilema entre la guerra o la paz. No hay dilema entre la guerra y la paz. Es la paz la que debe prevalecer. Es la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer. El dilema es precisamente entre democracia y dictadura, entre masacres y salvar vidas. El dilema es entre generar presión política determinada o permitir masacres como la que está pasando hoy en Venezuela.